con qué edad empezaste a fumar con 14 años con 14 y con 14 empezaste pues mira pues yo creo que como casi toda la gente joven gordon a esa edad tú ya empiezas a querer salir un poco de casa manera de hacerlo pues haciéndote amigas entonces yo me hice amigas con otras personas del colegio y entonces pues ya empiezas a salir a ir al cine o ir al baile que entonces había un baile que era maravilloso íbamos todas las chicas allá bailar y venían chicos de otros pueblos sabes entonces pues qué pasa pues que una amiga fumaba pero no en clase en las escuelas no no ya en pues eso en los bailes en los descansos tomándote una coca-cola y claro tú quieres ser igual porque es que si no haces lo que hacían tus amigos parecías que no está no entrabas en el grupo y entonces pues yo empecé así entre yo no voy a probarlo sí y empecé me dieron un cigarro el primero me supo a rayos el segundo también pero poco a poco poco a poco pues así ya con 14 o 15 años y luego durante cuántos años fumaste pues mira yo fumé hasta haber tampoco he sido una fumadora no mucho mucho no 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 yo la verdad que cuando salía con las chicas los fines de semana a lo mejor fumábamos pero tampoco mucho porque y luego por ejemplo ya un poquito más mayor siempre he fumado después de comer ya yo por las mañanas casi nunca he fumado luego después de comer ya y me preguntas cuánto he fumado por ejemplo en un día en un día no sé como medio paquete un paquete un paquete nunca me he fumado entero no nunca yo nunca me parecía exagerado pero bueno fumaba mientras que jose en su momento sí jose hasta dos paquetes jose hasta dos paquetes pero jose es que jose es que por el trabajo que él tenía pues él iba muy nervioso y es muy nervioso entonces a veces se le consumían en el cien en el cerincero claro sí es muy típico pero vamos yo no yo no he fumado pero yo no he sido una fumadora empedernida por eso a la hora de dejarlo gordon no me ha costado no ha sido y te digo una cosa es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida dejar el tabaco y llevo ya pues no sé si son 12 13 años ya sin fumar muy bien o y el tema del alcohol no a ti no te no te gusta no 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 me he emborrachado nunca nunca me he emborrachado he bebido algo de alcohol pero yo que sé bueno cuando eres joven que vas a la discoteca y una vez me tomé un semáforo no sé si alguien conoce lo que es un semáforo como un cóctel no es un cóctel que te hacían con piper mil con granadina piper mil creo que es verde la granadina que es roja y otra cosa que no me acuerdo que era que era amarillo no sé no sé qué tipo de bebida era y era naranja o naranja entonces era verde rojo y amarillo y en el vaso gordon que no lo ponían que era un vaso de tubo pues tú te lo tomabas y era pues eso un semáforo llamaban llamaban el semáforo pero eso yo de pascua cerramos no 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 yo de alcohol bebo poco no prácticamente nada te he visto en por ejemplo la noche vieja a lo mejor con una copa de champán pero la copa de champán y a veces que tampoco me la terminó no antes tomaba una una palomita una palomita es una copita de anís de maría brizar con dos cubitos de hielo sabes si eso se llama palomita sabes pero no 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 suelo pues para terminar cuéntanos lo que pasó porque yo sé que una vez si se tomó algo fuerte sin darse cuenta te acuerdas de una noche buena no no cuando me mare que me subí a mi casa rápidamente que me da vueltas todo no 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 cuando viniste aquí y te habías tomado un café irlandés voy a contar verás yo normalmente no puedo tomar un café normal yo mi café tiene que ser descafeinado y entonces unas navidades me dice bueno hace tres años tres años tres años o así me dice josé luís merce vamos a irnos a tomar un café irlandés a un bar en torrejón que sabe que a mí me gusta el café irlandés pero un café irlandés lo tomó de pascual de año en año no es una cosa y bueno pues nos fuimos a a una un mesón y yo no me acuerdo como estábamos en navidades gordon no me acordaba de pasamos al bar y pedimos dos cafés irlandeses yo no me di cuenta de decirle al camarero que me pusiera café descafeinado pedí el café irlandés lo pidió josé luís otro pa él y nos pusieron unos 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 pinchitos bueno pues yo me lo tomé hablando con jose bien y ya no vamos para casa y al llegar a casa yo me notaba un poco rara pero viniste aquí yo me notaba un poco rara en casa antes de venir aquí vale sí y yo decía hoy que no sé me encuentro un poco pero bueno yo lo dejé pasar y ya cogimos el coche y nos vinimos a casa de cintia y gordon una noche buena sí fue el día de la noche buena y entonces llegó a casa de cintia y gordon y nada yo pues claro cada vez un poco un poco más un nerviosismo un nerviosismo una cosa rara y gordon me preguntó mercedes estás bien yo no sé estoy un poco así como que me pasa algo me pasa algo me pasa algo que después de cenar cenamos tampoco hacen mucho y gordon a las 12 de la noche a las 12 de la noche dije yo me voy a mi casa porque es que me encuentro muy mal muy mal muy muy mal estaba como nerviosa enreglando y cogimos el coche y bueno pues nos llegamos para casa y en mitad del camino jose tuvo que parar porque es que eso ya fue vamos eche gordon lo que tiene la cena toda la semana y entonces claro me puse a pensar y dije madre mía es que resulta que yo no dije a la camarera de allí que me pusiera un café irlandés pero con cafés descafeinado entonces me puso un café irlandés con café normal y eso me más un buen trago de whisky o whisky que me choque tampoco el whisky te lo queman entonces pero bueno sí también sí pero aún así pero fue una cosa brutal brutal para irme yo a las 12 de aquí de casa de mi hija y de gordon en la noche buena como me llegué a mi casa entré por la puerta porque a pesar de que yo vomité por el camino bastante yo llegué a mi casa como iría que yo abrí la puerta diré el bolso por un lado los zapatos por otro el abrigo por otro y me fui a la cama derecha no le dije a josé luís ni a dios ni nada hasta el día siguiente y luego ya lo pensé esto ha sido el café ya nunca más no 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 bueno entonces mercedes muchísimas gracias vamos a seguir con la serie de la vida de mercedes no claro yo os cuento lo que queráis de mi vida de cómo he vivido que lo tengo todo en la mente entonces ya está nos podéis ayudar con preguntas en los comentarios o enviarnos un email con preguntas para mercedes exacto sí 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 me preguntáis lo que lo que queráis saber y yo os lo cuento perfecto sin ningún problema bueno muchas gracias mercedes gracias a ti hasta luego adiós adiós